Gracias por seguir con nosotros, esto es Frente a Frente, un invitado de lujo, Guillermo Descalch. Estamos hablando un poquito de un libro, pero no es tan solo un libro, es un contenido que usted tiene que leer porque de verdad llega al alma. Dice, por ejemplo, hay que cuidar el presente para no depositar sentimientos culposos, temores, miedos, ansiedad y vergüenza, remordimiento sobre nuestros mañanas. Eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque la mayoría de nosotros vivimos con remordimientos, temores y miedos depositados sobre nuestra alma en días de ayer. Y esos temores, remordimientos y miedos embargan el presente y nos quitan las fuerzas para el presente. Nos amarramos al pasado. Somos débiles, débiles, pero podríamos ser fuertes, fuertes si nosotros dejásemos pasar todo lo que se tiene que dejar pasar. ¿Cómo se puede lograr eso? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo olvidarlo, yo no lo puedo hacer, es mucho el dolor, el daño que me hicieron, no puedo yo abandonar esto. Sería imposible. A esta gente, ¿cómo le podemos decir que seguir arrastrando la cadena les impide la libertad de una vida mejor? En realidad, nunca puedes dejar nada atrás. Lo que sí puedes hacer es colocarla, la carga que tienes, de tal manera que en lugar de hundirte, la carga te ayude. Se llama, en los barcos, cuando vienen los barcos, llevan una carga, ¿tú te recuerdas el nombre? No. En inglés también se utiliza el término, los barcos... Yo conozco los estibadores que estivan las cargas. No, no, no. ¿No es eso? No, esta es la carga que se utiliza de lastre, ese es el término, lastre. Necesitas todo lo pesado, empaquetarlo y colocarlo de tal manera que sea un peso que dé viada y día a tu embarcación, lastre. Las embarcaciones que venían a las Américas en el siglo XIX venían vacías y se llevan cargadas. Era la teoría del mercantilismo. No, pues el lastre lo trajeron de por allá, lo trajeron aquí. Pero ¿sabes qué es lo que traían? Ladrillo. Las embarcaciones todas venían cargadas de ladrillo, de lastre, porque si no tenían el lastre, un viento... Oye, eran embarcaciones a vela y los vientos realmente las hundían. El lastre ayuda a la embarcación. Tu peso, tu peso muerto, el peso muerto que te trae abajo, ese peso muerto que te trae abajo, tienes que amarrarlo y colocarlo de lastre. Es imposible ignorarlo, pero si lo pones donde debe de estar, tus pecados, tus defectos, tus errores, tus tragedias, tus vergüenzas, todas te ayudan. Todas. En la vida todo sirve. En la vida todo sirve. Lo que tenemos que hacer es reconocer, mirar una realidad. Tienes que ver esa superficie que eres tú para que puedas hacer lo que Guillermo está diciendo y distribuir esa carga. De tal forma que te ayude a seguir avanzando. Es más, que te impulse a salir porque ya aprendiste una lección. Porque cuando uno está en el pozo, lo único que queda es subir. Y subir es muy difícil. Cuesta más. Te resbalas, te caes, te duele, cuesta. Se avanza muy poco. Por eso es que hay muy pocas personas que están dispuestas a tratar de salir o les cuesta mucho. La idea de algunos es que el bien tiene que ser inocente. Que sea inocente, sea inocente, inocente. La inocencia es horrible. Porque, ¿sabes qué? Causa demasiada tragedia por inocente. La gente tiene que saber. Vivimos en el mundo. Tienes que estar empapado del mundo. Estar empapado del mundo quiere decir aprender a manejarte en él. Los inocentes no se saben manejar en él. No se trata de apartarse del mundo. Se trata de aprender a vivir en el mundo. Conocer. Conocer. Conocer la vida. Dios no dijo que te quería inocente. Dios dijo que te quería verdadero. Y ahí está la clave para todo. La verdad. Y si la verdad es que soy alcohólico, esa es mi verdad. Es mi verdad. Soy alcohólico. Y algunas personas serán otras cosas. Todos somos algo que en la inocencia queremos tapar. Pero no se debe tapar nada. Nada. En la vida tienes que andar descubierto. Y si andas descubierto, el mensaje de Sibi, cuando le cayó la última molécula del cuerpo de Cristo en su lengua, la transubstanciación, si la hostia es cuerpo de Cristo convertido en hostia por transubstanciación, la última molécula del cuerpo de Cristo en este pescador, ¿cómo lo cambió? La cosa es increíble. Acá hay misterios. Misterios reales. Ahí hay misterios. No se imaginan ustedes de dónde venimos. El ser humano físicamente moderno, tú y yo, estamos sobre la Tierra así un mínimo de 100.000 años. En eso todo el mundo está de acuerdo. El último modelo antropológico nos coloca a 200.000 años atrás. Hemos estado 200.000 años acá y de pronto en los últimos 50 años arrancamos en una carrera jamás soñada, jamás soñada. Nunca antes se había visto. La humanidad de aquí al futuro se va a ver el presente como hoy vemos al hombre de las cavernas. Hay muchas cosas que tiene el libro muy interesantes. Esto también se lo puedo recomendar porque no tan solo habla del pasado, de cómo nosotros tenemos que ir dejando las cosas. Habla de cosas tan importantes y sencillas. A veces lo fácil es muy difícil entenderlo. Habla de cómo relacionarse, por ejemplo, lo que es el amor. ¿Cómo se puede en el concepto de Guillermo Descalze entregarse qué es el querer, qué es el amar? Es un punto muy interesante porque yo leí el libro y dice ahí muchas cosas interesantes con respecto al querer y al amar. En la vida todo tiene dos lados. Toda vida es dual, el dualismo. Tenemos el espíritu y tenemos el cuerpo. En la parte espiritual tenemos también otras dos cosas. Tenemos la parte emocional y la parte intelectual. Cuando hablamos nosotros de las emociones, tenemos que hablar de las emociones para el cuerpo y las emociones para el espíritu. Son diferentes. El cuerpo quiere, necesita sentir, gustar. ¡Qué rico! El espíritu ama. Ama. Amar y querer son distintos. La dirección del amor es hacia afuera. La dirección del querer es hacia adentro. Yo quiero para mí. Te quiero a ti. Ven, ven, ven. Yo te quiero. O sea, es dar y el otro ser egoísta. Sí. El yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. El querer es egoísta, intransigente, celoso, no perdona nada. ¿Eres mía o de nadie? El amor es distinto. El amor da, el amor deja libre, el amor acoge, pero acoge libremente. Y si no quieres estar ahí, te ayudo a que vayas donde tú quieras ir. Hay que amar mucho y querer muy poquito. Porque si no tienes querer, la carne sale insulsa. Tienes que echarle sal. ¿No? Sí. El sexo. Sí. El sexo. Es la sal del amor, pero no es el amor, tampoco es el sexo, no es amor, pero tiene algo que ver con el amor, en el sentido de que le pone la sal. Hay que amar con un poquito de sal. Un poquito de sal. Este no es un programa motivacional. No pretendemos hacer una motivación. Lo que le estoy presentando es a un señor que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, una persona que ha logrado vencer la vida y por eso está aquí, porque la credibilidad, la credibilidad se llama Guillermo Descalzi. Regresamos. Gracias, Guillermo. Gracias.